Saludos cazadores de Tentem, con la llegada de Sipanku tenemos que combatir nuevamente a los tediosos versotos pero además de la historia en el juego también tenemos las famosas misiones secundarias que te brindan recompensas que son muy buenas para el final del juego hoy te ayudaré a completar la misión de Shawan Rota que te recompensa con el curso de purga Shawan Rota a pesar de que es una misión secundaria es obtenida a través de la ruta de la historia de Sipanku cuando te envían a investigar los paquetes secretos de tu gran amigo, por supuesto Max, en el correo postal de Ujuru la empleada de correos te dice que el paquete es frágil y sus pájaros no pueden hacer el delivery así que además de salvar el mundo de los versotos tienes que repartir paquetes por todo el archipiélago lo que faltaba ¿no? el paquete le pertenece a Shano Yusha y honestamente no sé si estoy diciendo ese nombre bien así que seguimos ella se encuentra en los campos de arroz de Sipanku tendrás un combate bastante fácil con ella y una vez termines le entregas su paquete pero lamentablemente está roto el paquete tenía dentro un hermoso Shawan ok esto ya es extra pero para brindarte un poquito más de información un Shawan es un cuenco artesanal que se utiliza para beber té y es utilizado en las ceremonias del Asia Oriental y bueno está roto así que tenemos que arreglarlo tendremos que ir a donde Masahiro una artesana que se encuentra en la aldea de Miyako habla con Masahiro y en literalmente 5 segundos te arregla el Shawan vuelve otra vez donde Shano Yusha y entregale su preciada artesanía una vez termines te recompensa con el curso CT-033 llamado Purga cuya descripción dice que es una técnica que aumenta el ataque y hace que dejes de estar condenado espero que hayan disfrutado del vídeo y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!